A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Informe de cuentas de junta y administrador. ¿Ante qué órgano debemos presentarlo y con qué frecuencia? Soy Yelitze Cortés y me es grato darles la bienvenida a un nuevo espacio de encuentro para tratar temas sobre propiedad horizontal y sobre condominio. Pues bien, entremos en materia. Tanto junta de condominio como administrador tienen obligación de presentar informe de gestión ante la asamblea de copropietarios. Esa es la instancia ante la cual debemos presentar nuestro informe de gestión, atendiendo pues al principio general que todo aquel que maneja fondos ajenos o de terceros o que le son comunes debe dar cuenta de sus operaciones. Pero revisemos también qué dice la ley especial sobre este tema. La ley de propiedad horizontal consagra esta obligación dentro de la enumeración del artículo 20, norma donde podemos ver todas aquellas obligaciones a cargo del administrador. Y si revisamos, si revisamos bien, pues nos damos cuenta que no hay un artículo específico donde se señale esta obligación para la junta. Recordemos que ésta ejerce actos de administración también. Significa entonces que sus miembros deben dar cuentas a la comunidad de sus operaciones. Hay una pregunta que se repite muy frecuentemente y es que si no hay un formato especial, que si no hay un modelo para hacerlo. No, no hay un formato específico. Lo importante es dar a conocer con el mayor detalle posible cómo estuvo la gestión frente a la junta, qué gastos ejecutamos, qué trabajos se encuentran actualmente en curso y pues daremos información a nuestra comunidad de todos los proyectos por ejecutar y todo aquello que queda pendiente al momento de presentar nuestras cuentas de gestión. La información financiera, por ejemplo, debe presentarse en términos claros, cuentas conciliadas donde se observe cómo se comportó nuestro gasto, cómo están compuestas nuestras cuentas por cobrar a propietarios por gastos comunes, que es lo que conocemos como morosidad, incluyendo en ese informe de gestión todas, todas las actividades que efectuamos, que ejecutamos en labores de cobranza, incluyendo el informe de casos demandados, si tuviéramos casos en juicio. Esto es un informe anual y lo presentaremos ante la asamblea legalmente convocada de acuerdo a la norma que disponga nuestro documento de condominio y la ley de propiedad horizontal. Es importante revisar nuestro documento de condominio porque pudiera tener algún detalle especial allí sobre esta presentación de este informe de cuentas. Quisiera aclarar que, esto es algo importante, quisiera aclarar que ningún órgano distinto a la asamblea tiene competencia para pedir o exigir cuentas junto a un administrador. No debe confundirse la autoridad que estos órganos puedan tener para atender o dirimir conflictos comunitarios con esa obligación de rendir cuentas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si un propietario exige que tales informes se presenten ante la alcaldía, pues está desconociendo y violando la ley de propiedad horizontal, que es una norma de orden público y la cual consagra esta obligación que tienen los órganos de administración ante la asamblea legalmente convocada. Esa es la instancia competente, la asamblea de copropietarios. ¿Qué pasa? Y con esto me voy despidiendo. ¿Qué pasa si ninguno de estos órganos que citamos aquí cumple con su obligación de presentar cuentas ante la comunidad? Bueno, la recomendación es hacer nuestra solicitud, tanto a Junta como a Administrador, una solicitud muy cordial, sencilla, básica, a los fines de que se coordine lo pertinente y pueda la comunidad recibir tal informe de gestión. Esto lo haremos a través de una carta, un correo electrónico, una solicitud donde nosotros le hagamos saber, tanto a Junta como a Administrador, nuestro interés en que convoquen una asamblea para que se delibere este punto de la presentación del informe de cuentas. Pues finalmente queda el derecho de los propietarios de accionar la vía judicial. Esto es una demanda a través del correspondiente juicio de cuentas ante los tribunales competentes de la jurisdicción donde se encuentre nuestro inmueble. Pues esperando que sea útil esto que hemos compartido con hoy, les mando un cordial saludo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com